Hoy para variar En el banco me anotaron como distinguido Pero la verdad que no soy importante El bajo perfil es mi cultura Y la neta que es muy raro cuando me visto elegante Empresario de calidad eficiente Calmadito pero de carácter fuerte No me gusta lo corriente Yo por todo y todo el mundo me asomo Y vivo mi vida a mi modo Prefiero pasear a mi tesoro Que tener una casa de oro Yo por todo y todo el mundo me asomo Si me ofrecen vino me lo tomo No me gusta despreciar a nadie Yo soy fino pero sordo No me gusta después de ti No me gusta mucho No me gusta že Gracias por ver el video.